Son más de 700 casos de dengue en la región, así lo dio a conocer el director de salud Mariano Ñañe Chesti, quien aclaró que los fallecidos en los últimos días no han sido por esta enfermedad metaxénica. El funcionario también excusó su falta de estrategias con resultados positivos en que la gestión anterior, es decir, Luis Arevalo Guerrero, no tomó las precauciones del caso para evitar esta epidemia. El tema no viene de ahora. Yo tengo recién un mes en la gestión. Bueno, todo lo que es abatización, fumigación, inclusive el tema de combustible, no se ha estado haciendo las cosas como corresponde. Asimismo, Ñañe Chesti indicó que la colaboración de la población es uno de los puntos estratégicos para evitar que el vector Aedes aegyptis continúe depositando sus huevos en inservibles o aguas limpias que no son tapadas adecuadamente. En la sensibilización a la población, porque hemos tenido también problemas de que cuando se ha ido a abatizar, se ha ido a fumigar, el abate, el 40-50% de la población lo tira. O sea, no tiene ni un mes cuando ese abate tiene que estar tres meses en las casas. Es a sensibilizar a la población, que dejen entrar, que abran. Hay muchas casas cerradas. ¿Qué es casas cerradas? O sea, casas que no abren para que podamos abatizar. El zancudo antes se reproducía en 21 días. Actualmente lo hace cada siete. Y esto también está en contra de los esfuerzos que realizamos con el personal de Dengue y Malaria, afirmó la autoridad. El vector antes se reproducía en 21 días, o sea, el zancudo. Ahora con este tema del calor o algo, en una semana. Entonces los tiempos se están acortando. Entonces si antes un zancudo crecía en 21 días y el adulto es el que te pica, ahora están creciendo en una semana. O sea, fíjese los cambios climatológicos y el cambio climatológico cómo está afectando al vector. Y eso ha hecho que también, sumado al tema del agua, que es fundamental. La Dirección Regional de Salud ha contratado a mayor personal para evitar que esta enfermedad con fiebre alta, dolores musculares, sudoración, dolor detrás de los ojos y otros malestares como vómito se conviertan en una epidemia regional.